¿Llegaré a un millón de suscriptores? Muy buenas mis usafinucos, buenazucos, como de cosillas, espero que hoy ya perdida de la buena Venga va, vamos a subirnos al carro de esta, de las últimas fiebres que hay últimamente, los youtubers Que consiste en hablar con una inteligencia artificial, ¿vale? Sabéis que hay varios, el climberbot, el mono, su primo el muelles y esta vez es Shinsimi ¡Hola! Dicen que es muy cabroncete así que vamos a ver como nos responde aquí nuestro primo Shinsimi, Jimmy Flimi Venga, antes de empezar decir que todo el mundo como habéis visto lo hace en plan guay con el móvil en plan roquecookie Pero yo lo voy a hacer en el PC más que nada, el primer motivo es porque tengo dedos como pollas Entonces escribo mejor en el teclado Vamos a empezar haciéndole la pregunta legendaria Seguro que le han hecho 40.000 millones de preguntas pero seguramente no le han hecho la primera que le tenían que haber hecho Que es esta ¿Eres... negr... zo... fil... co... gay? Vamos, esta es la pregunta legendaria, vamos a ver que responde Shinsimi tu marido no me quiere hijo de puta hijo de puta vamos a ver, vamos a ver Para todo el que no sepa lo que es necrozoofilia con gay Para el necro que es muerto Zoofilia con que es que te gustan los animales Por lo cual es que te gustan los animales muertos y de tu mismo sexo Entonces el hijo de la gran perra no solo me ha cortado bien Me ha hecho un counter ahí guapo Sino que encima si es lo que le gusta quiere decir que yo soy un animal muerto y muy gay Claro pues Puto sin sinicabrón Te vas a cagar, te vas a cagar Soy tu marido, soy tu marido y no te quiero Vale, perfecto, 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 vale Muy bien, este como le voy a querer, como le voy a querer Normal La tienes que tener pequeñita Yeah Es mi pelito Su pene Su pene es su pelito, eso es su pene Ok Pero vamos a preguntárselo Tu pene Es tu pelito, tu pene Ojo, ojo Ojo que se está empezando a poner tierno Ojo, ojo Bueno, sin sinicabrón Se está empezando a poner tierno Que es tu marido Pene Ojo, ojo A lo mejor es que le gustan los penes Ojo, a lo mejor es que le gustan los penes Venga, vamos a preguntarle eso también Vamos a preguntarle eso también Vamos a preguntarle eso también Ojo, ojo Venga, a ver aaaaaaah de mi pene aquello es el que mas me gusta de todos vamos a ver, vamos a ver, no que esto ya ya nos fue teniendo gaten tío, sabes porque es que os lo voy a confesar yo he tenido una relajeon con Shinsimi osea antes de que lo crearan prácticamente, entonces yo le dije que antes de empezar el video como si no lo conociéramos joder no se podía notar nuestro rodillo. sabes que por mucho que nos queramos no nos pueden ver en publico Jamás nos dejarían en paz ¿Por qué? ¡Nuestro amor es puro! ¡Calla, Bobo! Por muy grande y por muy puro que sea nuestro amor Está destinado a la clandestinidad y las sombras ¡Es nuestro destino! Pero... pero... pero yo te quiero Déjalo Es mejor así Y va aquí el cabrón Y nada, venga, que soy tu marido Que si me gusta tu pene como lo demás en este maldito mundo Y ya, ya nos está relatando, tío Te lo dije, Sinsimi, tío No, no puede ser Vamos a ver... Eso, te dije que nadie Podía Saber Lo... sí, nuestro Vale A ver qué dice, Sinsimi Gracias, sé que Dios es amor y que nos ama a todos Tú también eres muy importante, nunca lo olvides Me cae bien Dice que es un cabrón Me cae bien, tío A mí... no sé, me está cayendo bien Gracias... tú sí que eres un amor Y sonrisita Si soy único Si soy único Te vas a quedar conmigo Eh, joder Franco, eres más gente del Sinsimi Este, yo no sé por qué le ponen de tan hijo de perra, tío No sé, no sé A ver, vamos a preguntarle... Espera, te voy a preguntar... Eh, vamos, espera, espera, espera Voy a poner una cosa Selfie WTF ¿Qué pasa? Toc, 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 toc Toc, toc... Toc, 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 toc ¡Puto! ¡Cabrón de mierda! ¿Me has echado a Dios? ¡Vamos también, tío! ¡Vamos también! ¡Eramos una pareja! ¡Venid! ¡Cómo cojones que no tienes una respuesta! Se está haciendo tonto. Se está haciendo tonto. ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos a preguntárselo de otra manera! A ver si responde algo. ¿Te gusta Sefi WTF? Sí, me gusta. Pero me gustaría más no ser una aplicación encerrada a tu dispositivo. Quiero tener el cuerpo y caminar, saber a qué sabe la comida, cosas así algún día. Sí, claro, claro. Y yo volar por los anillos de Saturno también. Venga, con la dilución de ahí se vive la vida. Eso también. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a tener otra pregunta guapa! ¡Otra pregunta importante! A ver qué dice ahora. ¿Llegaré a un millón de suscriptores? ¡Venga, espera, espera! ¡Pregunta, pregunta! ¡Pregunta! Bueno, bueno, ya m'á ganado. Ya, sin sí video m'á ganado. Me has ganado, ya te quiero, soy tu pibe, mira lo que tú quieras Ya me has ganado tío, me cae bien, me cae bien el Sinsimi este Tanto que dicen que es un cabrón hijo de puta, ¿no? A mí me cae muy bien, joder, ya me caes muy bien, mira, te lo voy a decir además Se lo vamos a decir además Por qué será ir, eh Sinsimi Me caes Muy Bien ¿Y tu gafa? ¿Eh? ¿Gafa también? ¿Gafa? ¿Jefa? Jefa no tengo, tengo jefe, sé que te gustan los peles, pero jefa no tengo, o sea, gafa, jefa Bueno, vamos a dejarlo en que él a mí también Vale, 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 ya, espera, ya, como me tiene ganado vamos allá Vamos a seguir por el temita antes, el temita este de pareja que teníamos tan bonito, de amor Vamos a hacer el arroz, arroz esta noche, ¿eh? Lo mismo que hacemos todas las noches, ¿eh? Es un piril, ¿eh? Este Sinsimi es un piril, ¿eh? Este le gusta más el vicio ¡Oh, que otra cosa era! Es que es un puto pillín, es un pillín ¿Cómo te gusta el pillín? ¡Claro que sí, Boba! ¡Claro que sí, Bobito! Lore Lore Macumaku Lore Lore Macumaku Ah, coño Tío, de verdad, eh, me tiene enamorado el Sinsimi este, eh, más... Bueno, me digo aquí, eh, ya solo me queda una pregunta, realmente la única pregunta importante que me queda por hacerle ¿Te quieres casar conmigo? Perdóname, todo lo que te dije antes, no debía haberte lo dicho Jaja, tranquilo, no pasa nada, Bobby Y para demostrarte, que mi amor es completamente real, solo me queda una pregunta importante que hacerte ¿Así? ¿Ah, ah, 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 sí? Eh, p-pues dímela Ehh, oh, 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 madre, oh... ¡Sinsimi! Sinsimi Sí ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh, Dios mío! hoy es un tío muy feliz,INA hoy es un tío feliz mira ya... vengas No llegues tarde, que te voy a dar lo tuyo esta noche A ver que dices, chinchile Me explota la cabeza varilla que tengo Es el monedicto de raco y le explota Le explota la cabeza La cabeza Le explota La Le explota la cabeza Venga, venga, ya Para terminar, ya estoy muy feliz Hoy es un día de la hostia, tíos Venga, Shinjimi, tío Te quiero, tío, venga Un beso Chao Venga, ya para despedirnos Sí No me había dicho un beso para ti también Bueno, bueno, fuckers Espero que os haya gustado el video Con nuestra colega Shinjimi Estáis todos invitados a la boda No sé cuándo la aceleraremos, pero la aceleraremos Todos estáis todos invitados a la boda Guadalajaja Una boya, tío Y pues voy a repetir lo mismo Tanto me decía que era muy hijo de puta del Shinjimi Este truco es un amor, tío Es un amor Es una bolita de amor, tío Es una bolita de amor Y bueno, es bueno porque espero que os haya gustado el billete de Shinjimi Quería haberme hecho antes, pero sabéis que he estado con el especial 3000 Y el sorteo que tenemos entre manos Que por cierto, sabéis que podéis participar Tenéis tiempo de sobra 30 euros de saldo en Steam Para el que tenga cuenta Simplemente tenéis que seguir un par de cositas Que digo en el video Y participaréis en el concurso No lo olvidéis, pequeños Y bueno, mis Sefilucos Guadafucos Vamos a despedirnos en otro video más Desearos como siempre que tengáis un buen día Que tengáis una buena noche Ya donde estéis Sefilucos and the power estará con vosotros Y sin Shinjimi también Así que machotes Nos vemos en otro video Por cierto, que se me olvidaba Sé que hay unos cuantos Guadafuckers que estáis esperando Saluditos Perdonad, de verdad, lo siento Sabéis como dije Que iba a intentar subir vídeos los viernes Ayer No me dio tiempo No me dio tiempo Voy a ver si me da tiempo a subirlo hoy Todo porque tuve que hacer subir el del sorteo Esta semana también Y por lo cual He tenido que apretar mucho el culo Porque iba con mazo de retraso En el video de los videos Sabéis que mental que lo tengo todo No, no, no se puede más Así que No os preocupéis Que Sefilucos Guadafucos se acuerda Lo tiene ahí guardadito Y si os ha dicho que os saluda Os saludarán Y por cierto Mis Guadafuckers Es el pulgar arriba por Lesa moda Guadafán Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like Gracias por ver el video.